Millones de pesos la Superintendencia de Servicios Públicos sancionó a la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado de Barranquilla. Según el ente regulador, la AAA realizó cobros indebidos en las tarifas de sus usuarios. Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los costos indebidos se realizaron entre los años 2013 a 2018 y no tenían nada que ver con el servicio prestado a los barranquilleros. El resultado de esta investigación fue que algunos de esos son cobros indebidos y es por esto que se profiere esta sanción de 6.500 millones de pesos por ser una conducta reiterada en este periodo de tiempo. La sanción contempla inicialmente una multa de 6.500 millones de pesos y a futuro una devolución del dinero cobrado de manera irregular. Estamos hablando más o menos de unos 81.000, 82.000 millones de pesos de esos recursos que se fueron vía tarifa que no estaban asociados directamente a la prestación de los servicios públicos. Para los barranquilleros también es justa una retribución. En este momento ellos debían reivindicarse con la ciudadanía dando los aportes que se excedieron en cobro y devolverse. Yo que tengo vehículos, motos, entro a los barrios y encuentro una cantidad de alcantarillas destapadas, tapadas, que eso da asco con el agua que sale y eso es a todo barranquilla. Por medio de un comunicado, la empresa AAA dio a conocer que apeló la decisión. Aunque es respetuosa de las decisiones de este ente de control, en el ejercicio de su derecho de defensa presentó oportunamente el 30 de septiembre de 2020 un recurso de reposición. Por lo tanto, la decisión no se encuentra en firme. La actual gerencia recuerda que este cobro fue realizado por la pasada administración.